Saludos amigos, gracias por seguir el canal de Perro Zorro. En este día estaba buscando algo de playa, cerca de Loja y me hicieron una excelente recomendación, venir a Jambelí, entonces en este momento estamos trasladándonos para allá. El archipiélago de Jambelí está ubicado en el Golfo de Guayaquil y pertenece al Cantón Santa Rosa. Son seis islas que conforman el archipiélago, la isla San Deborio, en la Pongalillo, en la Costa Rica, Las Guacas, Casitas, Bella Vista y la última que es aquí en Jambelí. Desde el continente hasta la isla dura aproximadamente 30 minutos. Para los amigos que planean venir desde Loja, la ruta que tomé fue desde Loja a Machala, desde Machala tomé un bus a Puerto Bolívar por 25 centavos y desde ahí me contacté con la cooperativa 31 de Julio, cooperativa de transporte marítimo y fluvial que me ha vendido los boletos. De hecho no te venden un solo boleto, te venden dos boletos, el de ida y el de regreso, a dos dólares cada uno, dando un total de cuatro dólares. Algo bastante económico, tomando en cuenta que desde Loja la mayoría de playas resultan bastante caras. La salida de los botes hasta Jambelí y el retorno es aproximadamente cada hora, entonces debes tener en cuenta esto al planificar tu viaje. Soy un perro zorro de montaña, al estar aquí entre esta inmensidad de agua, ya comienza a tener un poco de vértigo, pero no queda más que disfrutar el viaje, espero que lleguemos pronto hasta la isla. Y después de una ruta bastante tranquila, aproximadamente 30 minutos hemos llegado. ¿Qué tal les pareció el trayecto? Bien, bien, súper bien. Recomendado entonces amigos, vengan para acá a visitar. Como podemos observar, las personas del lugar han construido toda la infraestructura necesaria para dar las facilidades al turista. Y de esa manera, bienvenidos a Jambelí. Un clima bastante cálido y el lugar hermosísimo. Vamos a explorar un poco más de esta isla. A nuestro ingreso nos han cobrado un valor de 25 centavos, nos han dado un ticket avalado por el GAT municipal de Santa Rosa, me parece un precio bastante razonable por ingresar a este lugar. La verdad, yo no soy un conocedor en el asunto de playas, pero me habían prejuiciado negativamente varias veces diciendo que la playa de Jambelí no era muy bonita, pero realmente al estar aquí amigos, este lugar a mí me parece increíble. Tiene todas las facilidades, está aislado del continente, es un lugar genial para relajarse. Como ustedes pueden observar, el agua es muy tranquila, bastante limpia también. Ahí están los niños jugando en el agua. Y junto al mar, las cabañitas, con hamacas, con comida excelente. Entonces, la verdad, no sé por qué me habían prejuiciado negativamente, pero la playa de Jambelí, y específicamente esta isla, pasan a mis recomendados. En este lugar se ofrecen todos los servicios turísticos que requieras. Existen restaurantes, usualmente los menús están a partir de 4 dólares hasta 20, 30 dólares. Tanto como tu bolsillo te permita, pero los más bajos están aproximadamente en 4 dólares, que son los menús más baratos. También están los servicios de alojamiento, que te ofrecen desde 20 dólares la noche, y puedes quedarte y pasar aquí en la isla, es realmente genial. El clima está muy bonito. Aquí la gente se dedica a la pesca, a la artesanía, hay 36 negocios. Cada negocio se realiza lo que es el servicio de alimentación gastronómica de Jambelí para el turismo. Bien amigos, ese ha sido el video de esta semana, espero que les gustó, espero que vengan a conocer Jambelí. Y pues, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir con sus amigos, para que el proyecto Perro Zorro siga creciendo. Gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.